Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Hoy toca el video de Clean With Me o vamos a limpiar juntos la cocina y el comedor. No había tenido tiempo de limpiar la cocina como a mí me gusta porque traemos un proyecto en el patio y hemos estado trabajando afuera todo, todo, toda esta semana. Voy a enseñar cómo se ve la cocina y el comedor. Acabamos de comer, así es que está todo, todavía los restos que nos quedaron de la comida y pues todo este desorden que ustedes ven acá. Lo primero es lo primero. Mi mostrador o mi mesa es mármol. Entonces, si tengo que tener mucho, mucho cuidado de qué es lo que uso para limpiarla. Esta es la solución que les voy a enseñar. Es una solución súper facilita pero súper efectiva. Igual partes de alcohol, igual parte de agua y esto desinfecta absolutamente todo. Igual parte de agua. Y a esto le quiero agregar aceites esenciales de los que ustedes quieran. Yo sí, a mí me encanta que huela bien rico, así es que sí soy generosa. Le he hecho como unas 20 gotitas. Amigos, esto les va a dejar su casa súper súper desinfectada y oliendo delicioso. Y aquí está mi esposo. Estamos trabajando. Él siguió trabajando afuera y yo voy a trabajar aquí adentro porque ya se debe. Entonces, ya tengo más que listo la solución. ¡Oh, qué rico huele! Baby, ven a ver a qué huele esto. Entonces, ya tengo la solución para limpiar y desinfectar. No voy a necesitar absolutamente nada más. Los invito a que se queden conmigo. ¡Y estoy lista! Y ahora se ha llegado el momento de la limpieza. Ahora sí voy a quitar lo que nos quedó de la comida. Que por cierto es una lengua y nos quedó deliciosa. Les voy a poner el enlace de la receta aquí arriba. Amigos, esta mesa yo la uso de escritorio también y es donde edito mis videos y todo. Así es de que por eso tenía la computadora ahí. Esta es la bolsa de trabajo. Anoche llegué tarde del trabajo. Llego muy cansada y la puse ahí. Ustedes me están viendo que estoy poniendo algo debajo de la mesa y es que ahí es mi alacena. Mi casa es muy, muy chiquita. Así es que debajo de la mesa está la alacena. Voy ahora a desinfectar la tabla que tengo de adorno en la mesa. Y es meramente eso. Es un adorno nada más. Nunca, es muy, muy rara la vez que ponga comida en la tabla. Regularmente siempre le pongo platos. Nunca va la comida arriba de la tabla sola. Ahorita ya estoy limpiando los mantelitos que uso para la comida. Lo que quiero hacer ahora es desinfectarlos y lo estoy rociando de esta mezcla maravillosa que hicimos. Y ahora a limpiar la mesa. Y la limpio con toda confianza de que estoy protegiendo mi mármol. Con el mismo desinfectante ahora estoy limpiando la vitrina. Los vidrios quedan súper, súper limpiecitos. Yo ya había limpiado el lugar donde pongo mis copas y mis vasos la semana pasada. Pero pues les quiero pasar el trapito nada más para quitarles la tierrita. Y ahora hay que limpiar las sillas también. Y es la manera de que me gusta a mí agarrar la silla y limpiarle las patas. Y luego les doy una buena, buena desinfectada. Ahorita me ven acá ustedes en la alacena como les digo. Les estoy quitando la tierra primero. Me gusta quitarles la tierra para luego aspirar. Amo esta aspiradora. Les voy a poner el enlace de ella en la cajita de información. Ya no uso escoba. Aquí ven como cambié el accesorio y ahora pues estoy limpiando la ventana. Este accesorio es el que utilizo para limpiar el techo. Y las rejillas de cualquier cosa, las rejillas del aire acondicionado se limpian maravillosamente con esto. Ahorita ya, ya que no tiene polvo, le estoy echando polich. Esto es un aceitito de limón. También se los voy a dejar en la cajita de información. Vean ustedes qué bonito brillo agarra. Me encantan mis ventanas. Ahora voy a ponerle la solución para limpiar el piso más al ratito. Y estoy aprovechando el aceite y estoy limpiando la madera de mi alacena y sin olvidar las patas de las sillas. Ahora sí, se llegó el momento de la trapeada, amigos. Bien trapeadito. Y vamos a acomodar las sillas a medida que vayamos trapeando. Ahora estoy quitando el polvo de la cocina. Vamos a empezar a lavar los platos, las vasijas, acomodar los platos que tenía de la noche anterior. Vamos a quitar todo eso para empezar ahora a lavar los trastes. Entonces, muy importante estar bien, bien hidratada siempre. Y hay que cosas con la lavada de las vasijas. Pero pues ni modo, alguien lo tiene que hacer. Y a seguir lavando vasijas. Ahora es momento de desinfectar la otra parte de la barrita. Y ahora lavar el hornito o el air fryer. Y hay como me gustan mis tablitas. Estas sí las utilizo para todo. Bueno, excepto para la carne cruda. Y esta tabla que ven ustedes aquí me encanta. Es mi tabla preferida. Y siempre, siempre me gusta mucho cuidarla. Le estoy poniendo su mantenimiento. Estoy echándole este aceite mineral. Es perfecto para las tablitas de cocina. Y me encanta tenerlas a la vista donde todo el mundo las vea. Ahora voy a seguirle con mi barrita. Le voy a poner polish también. O aceite para cuidar la madera. Me encanta mi barrita porque pues tiene sus rueditas y la puedo mover para donde yo quiera. Es momento de aspirar todo muy bien. Para seguirle ahora con mi barrita flotante. Estas son las, es la vajilla que yo utilizo a diario. Así es de que está limpia. Nada más le quería quitar pues cualquier cosita de polvito en lo que ando aspirando. Con la misma solución amigos, esta es la parte de los gabinetes que está más cerquita de la estufa. Entonces con la misma solución lo estoy limpiando por aquello que tenga alguito de aceite. No debe de tener porque lo había limpiado hace como dos o tres días. Y ahora vamos a limpiar el refri. Vean ustedes que limpio y brillosito queda. Ahora mi, uno de mis lugares preferidos de la cocina es donde me preparo mi café. Si ustedes me han seguido por algún tiempito, saben que el café es mi debilidad. Aquí tienen amigos el resultado final. Pues no fue una limpieza profunda. Me tomo aproximadamente una hora y media para terminar. Pero pues es una limpieza donde yo me siento a gusto con el resultado. Pero quiero que vean amigos el brillo que le da el limpiador. Que les dije la receta del limpiador. Esa parte de desinfectar. Vean ustedes el brillo que les da. A todo. A todo. Tanto en el bronce como en el color plateado con aluminio. Es muy, muy bonito. También yo lo usé para limpiar los vidrios de la vitrina. Y pues ustedes ya ven el resultado. Prepárenlo porque es una manera muy, muy buena de limpiar, de desinfectar en un solo paso. Amigos, si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y los espero en el siguiente video. Bye.